... ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a Noticiero, a esta edición de sábado de Noticiero a través de la televisión pública foina. Estamos en vivo desde la ciudad de Río Grande para toda la provincia, en este sábado tenemos mucha información para compartir, no solo del ámbito provincial sino también nacional. Vamos a estar por supuesto hablando de este plenario por Malvinas que se realizó hace días nada más, recordemos en Buenos Aires, en donde se busca que Tierra del Fuego tenga representantes fueguinos precisamente en la cuestión Malvinas. También vamos a estar hablando por supuesto de la marcha federal que se realizó, que tuvo como sede principal la Plaza de Mayo y que bueno por supuesto tuvo repercusión en todo el país incluida toda la Tierra del Fuego. Rápidamente vamos a pasar a hablar de lo que ocurría en el día de ayer, recordemos primero de junio se conmemoró el vigésimo séptimo aniversario de nuestra querida Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El acto central se estuvo realizando en el colegio de Don Bosco de la ciudad de Río Grande, en donde hubo una gran cantidad de alumnos de diferentes instituciones educativas, también de las fuerzas de seguridad, funcionarios y muchísimos fueguinos que quisieron estar presentes en este cumple número 27. Nosotros ahí estuvimos. Yo creo que Tierra del Fuego tiene en estos 27 años muchas enseñanzas, fue una lucha de aquellos pioneros que comenzaron con la idea de la provincia grande, lograron esa votación histórica en el Congreso de la Nación y luego la elección de los convencionales constituyentes, la jura, como dije, por Elena Mingorance, que me gusta pensarla como una madre, porque una mujer que hace jurar la constitución, una mujer que tiene toda una historia y una trayectoria política, me parece importante que este nacimiento como provincia también haya sido de manos de ella, de una mujer fuerte, con carácter inteligente, que tenía un tejo de picardía muy importante y creo que esas son cualidades que conlleva también nuestra provincia. Una expectativa muy positiva con respecto al crecimiento de esta provincia, tengo esperanza, creo que nosotros en mi caso tenemos un plan de gobierno, lo que tratamos de cumplir a rajatabla, son momentos difíciles, pero creo que si estamos hombro con hombro podemos salir todos juntos, también si tenemos en algunos temas opiniones comunes de distintas fuerzas políticas, por ejemplo, con respecto a la causa Malvinas y lo tornamos una verdadera política de Estado, como hemos logrado también en su momento con la defensa de la industria nacional, en un momento difícil nos unimos y pudimos tener una salida, una salida que luego fue ratificada por el Parlamento, es decir que esa discusión que nosotros llevamos adelante en su momento cuando Dujón me hace este anuncio intempestivo, luego se corrige y va al Parlamento y esto es aprobado por diputados y senadores. Yo creo que esa es la demostración, que a pesar de las diferencias, ante una dificultad nos podemos unir y podemos sobrellevar esta situación difícil. Bueno, una vez más entonces, felices 27 años a nuestra querida Tierra del Fuego, Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Vamos ahora a cambiar de tema, vamos a compartir la palabra del señor Roberto Moro, recordemos que él es integrante del Sedronar, estuvo visitando la ciudad de Río Grande, mantuvo una reunión con integrantes de salud mental de nuestra provincia, con el objetivo de planificar, diseñar y coordinar políticas que tienen básicamente como objetivo bajar el nivel de consumo en todo Tierra del Fuego. Evaluamos cómo seguir trabajando, cómo seguir aunando esfuerzo entre la provincia y la nación, y además hicimos una entrega de material deportivo para el programa Prevención del Deporte con Voz, donde justamente la provincia con Sedronar van a empezar a capacitar a todos los líderes deportivos para que se haga una detección precoz y se acompañe al niño en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo deportivo. Así que una estrategia más que ponemos en marcha junto entre provincia y nación, que de eso se trata, seguir trabajando junto para lograr que haya menos consumos en los jóvenes. Ya lleva varios días en la provincia, ¿qué es lo que ha podido observar respecto del trabajo que desarrollan distintas instituciones relacionadas con las adicciones en Tierra del Fuego? La verdad que yo recién lo decía cuando hablábamos con todas las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil, que el trabajo que se está haciendo en redes es muy bueno, que hay que seguir trabajando en redes porque los recursos del Estado a veces no llegan a todos los espacios, por eso que las organizaciones civiles trabajan en redes con el Estado provincial y el Estado nacional es lo adecuado y además porque los jóvenes transcurren por todos los lugares y a veces pasan por una institución del Estado público y a veces por uno de la organización civil, entonces son los mismos actores sociales los que atendemos a los niños y a los jóvenes. Entonces de este lugar tenemos que trabajar cada vez más juntos y que la red se vaya consolidando para generar una mejor respuesta. Acabamos de finalizar donde compartimos un espacio de trabajo con profesionales y operadores de distintas instituciones que trabajan en relación al campo de las adicciones y la entrega de unos kits para clubes que van a formar parte de un programa de capacitación que van a desarrollar técnicos de Sedronar en un proyecto que se llama Arte y Deporte con Voz. Finaliza la visita del secretario de Sedronar aquí a la provincia con quien hemos compartido intensos días de trabajo donde ha recorrido instituciones tanto de Río Grande como de la ciudad de Ushuaia ayer y donde ha participado de la Comisión Interministerial de Salud Mental y Adicciones el día miércoles y donde bueno ha podido de alguna manera ver cuál es el trabajo que estamos desarrollando aquí en la provincia nos ha estado acompañando para fortalecer justamente las políticas que está llevando adelante el gobierno provincial a partir de un convenio que firmó nuestra gobernadora en el año 2016 con Sedronar y que de alguna manera hemos ido cumpliendo a través de distintos proyectos, de distintas acciones que tienen que ver fundamentalmente con el campo de la prevención en diferentes ámbitos en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, comunitario. Vamos a cambiar de tema mencionando impresión 3D, también exhibición de drones y a esto se suma también ingeniería en impacto ambiental. Son algunas de las propuestas que llegan desde la Universidad Tecnológica Nacional en el marco de la Semana de la Ingeniería que comienza en estos días nada más. Lo que estamos buscando es pues irnos hacia la comunidad porque siempre se lo toma que la UTN como estos centros que son de ciencias duras siempre como muy cerrados que no se abren tanto hacia la comunidad. Entonces ahora nosotros lo que estamos pensando es empezar con estos, con esta base que tenemos drones, también tenemos impresión 3D, tenemos otras actividades más, no estamos con esta nueva ola que está viniendo, también estamos circuncionando en lo que es ingeniería y género. Vamos a traer contactos con la UNTDF, nosotros por parte de la Centro de Estudiantes que la UNTDF trae gente que venga y opine, también traer ingenieras que ya estén desarrolladas, que estén trabajando en el medio y que ellas den su experiencia, bueno, como ellas siendo ingenieras en una carrera prácticamente de la gran mayoría siendo hombres. Bueno Mario, ¿qué actividades entonces se van a estar realizando durante la semana? Este lunes 4 haremos el taller de impresión 3D, el martes 5 la exhibición de drones y a partir de las 7 horas ingeniería e impacto ambiental. El miércoles 6 a las 19 horas entrega de certificados de la Fundación YPF, este mismo el miércoles 6 también a las 20 y 30 horas la charla de debate sobre universidad y género, el jueves 7 a partir de las 7 también haremos una mesa de debate sobre la modificación de las incumbencias reservadas a los títulos de ingeniería, eso es un tema aparte porque desde el Ministerio de Educación nos recortaron las incumbencias que tenemos los ingenieros para cada carrera, eso se va a tratar. ¿Toda esta información de todas formas se puede buscar en dónde? En la página del FEBU del CUTEF, C-U-T-E-F. ¿Y dónde se van a estar realizando todas estas actividades? Aquí en el Jolz del Trabajo de la Universidad. Muy bien, así compartíamos entonces las propuestas que llegan desde la UTN para esta semana de la ingeniería. Nosotros de esta manera tenemos que hacer la primera pausa en noticiero, la habíamos mencionado en el inicio de esta edición, seguimos festejando los 27 años de Tierra del Fuego, vamos a irnos a la pausa con un saludo que llega desde la Antártida. Ya venimos. Hola Gobernadora Roxana Bertone, le queríamos desear un feliz día de la provincia, acá de la Antártida, Argentina y Pueguina. Como su representante quería decirle que está todo bien. Besos.